La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha recepcionado una nueva entrega por parte de la Federación Española de Bancos de Alimentos a través de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, una entrega que supone la ejecución del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas y que concretamente corresponde a la segunda y última fase del programa del presente ejercicio 2023. En el punto de recogida de alimentos de la avenida del siglo XXI se han descargado un total de 12.994 kilos de productos no perecederos, entre ellos arroz, cacao soluble, legumbres en conserva, también conservas de atún, de carne y de frutas, galletas, tomate frito, pastas y alimentación para bebés. Esta partida beneficiará a las familias palaciegas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con esta segunda partida de alimentos concluye el programa 2023 que ya tuvo su primera entrega el pasado mes de mayo, con otros 3.225 kilos. Se trata nuevamente de productos básicos que el Ayuntamiento Palaciego, a través de la Delegación de Bienestar Social, repartirá entre los vecinos más necesitados de nuestra localidad, con el objetivo de aliviar situaciones complicadas por las que están atravesando.